Oración por la mañana para resistir el día malo. Señor, vengo ante ti temprano a buscarte, antes que el día se levante. Los días no han sido fáciles para mí. Muchos problemas, situaciones se han levantado y el temor ha venido a mi vida. Me siento morir, mis brazos se han debilitado y mi ánimo ha decaído. Tengo temor de lo que pueda pasar. Señor, escucha mi clamor por las mañanas. Te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu protección. Señor, mi Dios atiende a mis palabras, toma en cuenta mis lágrimas. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Quita de mí el temor y la preocupación. Déjame ver el camino correcto por donde debo ir y qué decisión es la que debo tomar para este problema que me aqueja. Dios mío, Padre mío, no me abandones. Déjame sentir tus manos que me ayudan a seguir. Yo sé que si tú estás conmigo en este tiempo de tempestad, no temeré ningún mal. Corrige mi camino. Déjame ver mis errores y mis faltas para arrepentirme. Estoy convencido que tú eres el Dios de las oportunidades. Tú no desechas a un corazón que reconoce su maldad. Tú eres un Dios perdonador. Tu palabra dice que tú, Señor, estás conmigo y no debo tener miedo de lo que me pueda hacer un simple ser humano. Salmo 118.6 Señor, proclamaré de tu poder y por la mañana cantaré de tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Me fortaleces con tus palabras y me alientas a continuar cada día. Tú enderezas mis pasos aunque estén torcidos. Por eso hoy te doy gracias, mi Padre bueno. Me levanto en fe sabiendo que tú tomarás control de todo lo que tengo que enfrentar en este día. Sé que estás conmigo y me ayudarás a enfrentar cada problema en este día. Padre mío, pongo toda mi confianza en ti y te doy gracias por tu amor incomparable. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.